Hola, estamos aquí en Fundido a Negro con Alex Montoya, director de Asamblea, que está en Zona Cine. Alex, ¿qué tal por aquí por el Festival de Malaga? Pues acabo de llegar, quiero decirte que tampoco te... He estado alguna vez, estuve una vez, y en general muy bien, joder, el sitio es espectacular, el tiempo muy bien, la gente muy bien. Y ahora con una peli, ya estamos en el hotel bueno y tal, quiero decirte que en ese sentido, en ese sentido muy bien, encantado. Alex, diriges una comedia en la que hace un poco de crítica al panorama actual, ¿cómo compararías tú la película con el panorama actual? Bueno, sí, básicamente la película, lo bueno que tiene en este sentido es que no tocamos nada en redes sociales ni ordenadores, es gente hablando, es all fashion en ese sentido. Y yo creo que la gente hablando se entiende mucho mejor que en redes sociales, discutiendo con perfiles que no sabes muy bien quién es el otro, y además tiendes como a simplificarlos y a ridiculizarlos, con lo cual las posiciones se suelen hacer más radicales. En este sentido, son gente que se conocen unos a otros, pero aún así surgen, a pesar de que se supone que todos pertenecen al mismo colectivo y que tienen como los mismos objetivos comunes, inevitablemente aparecen pues las agendas personales, las mezquindades, las manías personales también, que acaban saboteando la toma de decisiones que es beneficiosa para el grupo. Yo creo que esto lo hemos visto todos en una asamblea de vecinos, que hay que poner un ascensor. Es una cosa que tiene todo sentido en el mundo, pero bueno, cada uno, pues uno no tiene dinero, el otro no quiere pagar mucho porque está en el primer piso, ese tipo de cosas, que hay que hablarlas y que muchas veces al final se bloquea la decisión porque beneficiaría a todos por ese tipo de cosas. Y esto es lo que plantea un poco la peli. ¿Cómo es trabajar con un reparto tan coral, un reparto tan repleto de actores buenos además? Sí, pues fue complicado. El tema es que son actores todos muy buenos, algunos de ellos tienen muchísima experiencia y claro, yo había hecho cortos y tal, que suelen ser dos o tres actores, que te los puedes caminar mejor, pero claro, de repente tener este grupo de actores con tanta experiencia, de alguna manera tenías que probarte a ti mismo ante ellos. Y el problema es que no tuvimos mucho tiempo de ensayos, con lo cual fuimos a rodar un poco a la aventura, con lo cual se sentían un poco inseguros, yo lo tenía claro en la cabeza, pero posiblemente no me expliqué muy bien y fue complicado, hasta que conseguimos una dinámica de entendernos mejor y explicarnos más las cosas, fue complicado. De alguna manera fue como un entrenador que llega a un equipo de fútbol y tiene que ganarse la confianza de todos los que están allí. Esto es un poco la sensación que tenía yo. Y además fue muy rápido todo, fueron nueve días, tío, y había tanta presión por sacar dos planos y tal, que bueno, no fue sencillo, tío, no fue sencillo. Imagino también que el salto cortometraje, largometraje, con además lo que te he comentado, de un reparto tan coral, ¿qué me puedes comentar, qué me puedes decir del tema? Lo bueno de esta peli es que en cuanto a días de rodaje era muy parecido a un corto, mis cortos más largos eran siete o ocho días de rodaje, esto eran nueve. Lo que sí fue una diferencia es eso, lo que te digo, el tema de, sobre todo, enfrentarme a un grupo actoral, que además muchos eran amigos entre ellos, quiero decirte que había como mucha cohesión en el grupo actoral, y de repente era como una cosa bastante intimidante. Y lo que más he aprendido de esto es, primero, a rodar con dos cámaras, que no estaba acostumbrado y que a una serie de limitaciones que fui un poco librándome de ellas, pero bueno, es una técnica en sí misma, y luego el tema de tratar con actores, con grupos de actores a la vez. ¿Qué tal el transmitir? Porque el llevar todo el tema de un poco crítica social al tema de comedia, el hacerlo un poco a lo mejor incluso ácido, ¿cómo lo ha llevado de traspasar todo eso del guión a las cámaras, a la pantalla? A ver, la peli viene ya de una obra de teatro, que era un texto ya muy preciso, quiero decirte, nosotros no lo hemos tocado prácticamente para la película, y estaba este tono ahí, y este tono creo que funciona muy bien porque cualquier tema serio, incluso en dramas muy potentes, yo creo que el humor tiene que estar siempre presente, porque es una manera de que el espectador baje la guardia, las defensas, y entienda mejor lo que quiere decir. Y en este sentido, yo creo que funciona muy bien en ese sentido, que todos nos vemos un poco reflejados en alguno de los personajes en algún momento, y posiblemente esperemos, no lo sé, pues que la próxima vez que vayamos a una asamblea, pues oye, de repente recortemos como puntos de la película y digamos, vale, estoy haciendo esto, voy a dejar de hacerlo porque esto está parando la toma de decisiones, y eso estaría guay. Alex, para finalizar, ¿cómo haces tuyo el proyecto? ¿Cómo haces tuyo el guión? ¿Cómo lo haces todo tuyo y se lo transmitan los actores y cómo lo transmites después a la pantalla? Pues fíjate, yo creo que tengo un poco de deficiencia en este tema, porque los directores en general tendemos a tenerla, porque muchas veces somos gente bastante introvertida, entonces está el problema de que para hacer una peli, tío, tienes que explicarlo todo muy bien, con mucho detalle, además yo tiendo a turullarme, a hablar muy rápido, no se me entiende muy bien lo que estoy diciendo, entonces si ves a gente como Fincher dirigiendo, de repente, joder, es un tío muy elocuente, que habla muy despacio, que explica con mucha claridad las ideas que tiene, y esto es algo que todavía estoy aprendiendo, y al final, y esto con los actores y con el equipo, o sea, quiero decirte que aunque tú no te hagas claro la cabeza, tienes que explicarlo de manera que el otro lo tenga claro, no solo eso, sino que tienes que convencerle de tu postura, que es la mejor opción para hacerlo de esa manera, y es algo que sigo aprendiendo, y en esta peli desde luego he aprendido mucho, y lo estoy aplicando a las cosas que estoy haciendo después. Pues Alex, muchísimas gracias, enhorabuena por el proyecto, y espero que disfruten mucho del viaje que lleva el proyecto y del Festival de Málaga. Muchísimas gracias, seguro que sí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.